Seguir trabajando, la verdad yo creo que como dice Puerto Fauno, todos los días trabajar y trabajar para seguir reflejándolo en la cacha. ¿Qué chiquete? ¿Qué les dice Jesús? ¿A tú ahora sí ya le dieron las gracias, le despiden? ¿Qué le dicen al canelo? No, la verdad fue un muy buen compañero, lo que les han metido con muy buenas experiencias con él, la verdad se le va a echar de menos, pero es todo el éxito de él. ¿Y la llegada ahora también del Porsche, un ratito la anuncia, cómo se sienten con ese tipo de Porsche, al igual que también de lo de Río? No, yo no, lo del Porsche la verdad no, yo no tengo idea, no sé, no te puedo contestar. ¿Ya firmamos otra cosa? No, no estoy esperado a ver si está ahora. Oye chiquete, en lo personal, tu disposición siempre ha estado ahí, pero ahora vemos que estás jugando otra vez la central, que es la posición natural, por decirlo de alguna manera. ¿A ti te gusta más, te sientes más cómodo ahí? ¿Qué no puedo platicar de eso también? La verdad, donde me pongan y donde me pongan no siempre estoy a ver, hay más cómodo, la camisa de lechuga, me siento muy bien de encontrar, de la cara, siempre y cuando el Porsche me dé la confianza ahí, siempre lo guardo. Gracias, gracias.